Muy buenos días, nos encontramos a 1 de agosto del año 2012 en Santo Domingo, en la provincia de Los Sáchilas, con doña Mayra Cati Gómez Muñoz. Cati tiene una característica que hay que resaltar. Se formó en Santo Domingo, tanto primaria, secundaria, universidad, y actualmente trabaja en la institución donde se formó. Cati ya se formó en el colegio ITC Amazonas. Al 2003 salió graduada de la UTE Santo Domingo. Ha tenido diversos puestos en el sector privado y actualmente se desempeña como jefe de compra y logística de la UTE. Cati, le hemos visto trabajar estos dos días en un traginal de provisionar de toda la logística necesaria. ¿Se siente bien en la UTE? Claro que sí. Este trabajo me gusta. Es muy bonito porque es muy dinámico. Todos los días tengo algo diferente que hacer. El mismo hecho de interactuar con los compañeros de trabajo, con las personas que nos visitan del exterior. Para mí es muy gratificante realmente poder ayudar a todas las personas que me necesitan en un momento determinado. Y colaborar con cualquier curso o evento que se está haciendo y ahora actualmente que lo estamos haciendo con el curso de Química Verde, me gusta mucho ayudarles. Les voy a comentar como participantes del curso que no nos ha faltado nada. El transporte a tiempo, la logística a tiempo, la práctica de hoy que se basó en empleo de uso alternativo de energía, microondas, infrarrojos. Los equipos fueron comparados para hoy día. Rápido y con las características que necesitaban los maestros. Y la práctica desarrolló de la mejor manera. Pero también resalto en la publicidad de la universidad. Se ve que vienen muchos maestros a dictar cursos. ¿Cómo se siente con tanto extranjero latinoamericano que viene a entregar sus conocimientos en áreas relacionadas a lo que hace la universidad? Es muy gratificante. Es muy gratificante porque nosotros podemos nutrirnos también del conocimiento y las experiencias que tienen otros maestros fuera de nuestro entorno. Tal vez este curso de Química Verde es el primero que se da acá en Santo Domingo y por qué no decirlo en el país. Y es muy bonito conocer otras culturas, compartir con ellos, que ellos nos conozcan a nosotros. El interactuar con ellos es muy enriquecedor para nosotros. Le comento que la ciudad nos ha recibido muy bien. El clima está muy agradable. ¿Cómo es el estudiante de esta universidad? ¿Cómo lo ve usted ahí? ¿El estudiante? Nuestro. El suyo, el de que está aquí. El de acá de la universidad es un estudiante bastante dedicado. Actualmente se los está tratando de impulsar más para que vayan hacia lo que es la investigación. Dejen un poco de lado el comodismo que había antiguamente. Ahora se los está presionando mucho más debido a las nuevas leyes de educación que hay. Y la misma demanda laboral que existe en el medio. Tienen que realmente superarse y ser cada día mejores. Y ese es el compromiso de la universidad. Sacar estudiantes con un buen nivel de conocimientos para que puedan, dentro del campo laboral, empresarial, público y privado, puedan salir adelante. ¿Nos podría contar del 100% de estudiantes qué porcentaje son varones, qué porcentaje son mujeres? Ese dato exacto no lo tengo. Pero según lo que puedo apreciar, pienso yo que estamos a un nivel más o menos... 50-50. Un 50-50 podrían estar. ¿La chica a qué carrera viene? Las chicas se inclinan más hacia lo que es finanzas, empresas, marketing, comercio exterior. Son las carreras que más acogida tienen por las chicas. Las carreras que son un poco más técnicas, en este caso hablando de lo que es agroindustria, es agropecuaria, tienen más acogida con los varones. ¿Los profesores son docentes que se han formado en la provincia o vienen de todas las partes del país? Vienen de todas las partes del país. Pero una característica que tiene la universidad es que se da prioridad a los docentes que han sido preparados dentro de la misma universidad, que ya tienen su maestría. Muchos de ellos han hecho su maestría dentro de la misma universidad. Entonces ellos son los docentes que tienen prioridad para poder ingresar acá a nuestra planta docente. Quiero hacerles un comentario muy positivo. Estuvimos en el laboratorio del CITAB Urbano. Tiene cobertura contra accidentes. Los muchachos tienen ducha para cuerpo entero, ducha para ojos. Tienen sorbonas, tienen ventilación. Prácticamente tienen todo. Y ahora tienen infrarrojo y microondas. Los laboratorios están bien equipados. En todos los sectores se observa ese buen equipamiento. Sí, estamos muy preocupados por el bienestar de los alumnos. Los alumnos aquí, pienso que como en todas las universidades, gozan de un seguro privado, de accidente. Si algo les sucede, nosotros estamos aquí prestos para ayudarles. Y no solo a los alumnos, sino también a todos los compañeros. Porque somos la segunda familia que tenemos todos acá. Más tiempo compartimos en el trabajo que en la casa. Entonces sí, el economista Morales, el prorector de acá de la universidad, siempre ha estado muy preocupado y muy atento a que las cosas vayan en beneficio de los estudiantes y de todo el personal administrativo. Si nos ayudan, en San Domingo, ¿cuántas universidades hay? ¿Cuáles son? Actualmente estoy un poco deslindada de lo que es la área académica. La ESPE parece que es. Sí, hay algunas. Hay la ESPE, tenemos la Católica, está la UTPL, tenemos la UTE, está la Uniandes. Tenemos algunas universidades que están acá en San Domingo. Dígame, ¿el estudiante a qué hora comienza clases? Nosotros tenemos horarios desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, que sería la última hora que ya salen los chicos de acá de la universidad. ¿Y los chicos salen en algún transporte universitario, transporte público, en buses? ¿Cómo salen? Hay busetas que trasladan a los chicos hasta sus hogares, servicio puerta a puerta, tenemos taxis, hay bus urbano. O los estudiantes igual tienen acceso acá a la universidad, al parqueadero privado, para que puedan venir en sus propios vehículos. Yo quería pedirle mañana que me facilite hacer una toma a la toma de agua que ustedes tienen aquí. Sí. Ustedes captan el agua, me parece que el esposo viene desde lejos. Sí, le damos un tratamiento de purificación al agua para que sea utilizada dentro de todas las instalaciones de la universidad. O sea, el autoprocesamiento es completo. Sí. Bien, le invitamos a que nos visite a la SPOL y la felicitamos por, bueno, en el campo suyo, las compras que se necesitó en la brotera estuvieron al día, de buena calidad, trabajaron, lo puede apreciar en los videos. No nos ha faltado nada en términos de logística de servicio, aire acondicionado a pie. La sección de filmaciones, excelente. Quiero felicitar a través suyo a todos ustedes, especialmente al departamento de posgrado, a Elcita, que nos fue a visitar y nos animó a venir para acá. Y esperarlas a todas ustedes, que es un equipo femenino. No he visto en la dirigencia, excepto el prorector, ningún varón. ¿Dónde están los varones aquí? No, eso sí sería mujeres al poder. No, acá las mujeres tenemos un poco más de niveles de mandos medios, estamos las mujeres. O sea, que el prorector está tranquilo, todo marcha. Él es dichoso entre las mujeres. Le agradecemos por estos minutos. Muchísimas gracias a usted.